¡Gracias! ¡Con el número 4, David! ¡Con el número 5, David! ¡Con el número 5, David! ¡Alega Lula! ¡Alega Lula! ¡El recorte! ¡El recorte! ¡El recorte! ¡El Maraja! ¡Los cuatro, los pobres! ¡Calles, el pequeño! ¡Con el número 5, Pequenú! ¡Y con el número 6, Arito! ¡Bueno! ¡Muerda a manos a todos! ¡Y empezamos! ¡Vale! ¡A ver! ¡Como son muchos! ¡Como son muchos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer las dos primeras pruebas! ¡Van a ser desclasificatorias! ¡Se van a quedar cuatro equipos solos! ¡Los cuatro equipos que menos puntos tengan! ¡A la puta calle! ¡Vale! ¡Van a sal��! ¡Van a tener el cuatro equipos! ¡Van a tener la VAN! ¡A la puta! ¡Van a tener la VALTA! ¡Van a tener esa abuelta! ¡Aplausos! 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 ¡Coge la arena! ¡Coge la arena! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Se quieren mucho! ¡Decatela la atención! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver el último de las dos cotidianas! ¡Adiós! 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 ¡Tres, dos, adelante! ¡Adiós! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Venga, chicos. A ver, la deluja de Don Juanjo. Vamos. Vamos, la carrera. Y a ver. Vamos. Vamos. Vamos, la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tiempo, ¡damos! Tiempo, tiempo. Cuenta, gracias, señoras y señoras. Santo, Eduardo. Está haciendo Santo, Eduardo, la caula. Tres, uno, cinco, y seis, señoras. ¡Aquí está, Mariano! ¡Vaya! Tiempo, manco, tanto. Venga, ahora, vamos a... Ahí va. Tapar los ojos. Los ojos tapados. A la venta, venga. Una, tres, y tres. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Uni! Sienta, a ver ¡A ver! ¡Venicidio! ¡A ver! Bueno No está mal, no está mal No está mal Espera, espera, espera ¡Venicidio! A ver, venga Venga Sentamos ¡Y tres, vamos! ¡A ver! A ver, sentamos un saludo ¡Venga, venga! ¡Ahí, no ha sentido, no ha sentido! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahí! ¡Ahí es Santi! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hola, venga! ¡No le decíles, eh, chicos! ¡Que te estoy viendo ya! A ver ¡Ahí va! ¡No me decimos, vale, eh! ¡No queda! ¡No queda! A ver, ese es el chavo que es un chavo, eh. Claro, es que es muy listo, listo. ¿Qué es el chavo? No te un chavo. No, 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 no. Eso no vale. Vamos a ver el chavo. Vamos a ver el chavo. Venga. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. No, 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 no. No vale el chico, no vale. Y otra cosa. Todas las actividades he puesto. Vamos. Vamos. ¡Venga! ¡Vamos a pecharme a la peña! ¡Vamos a pecharme a la peña! ¡Bien! ¡Así con decisión! ¡Esto que se hace con decisión! ¡Vale! ¡Cuidado de los cristillos que se despegan! ¡Vale! ¡Bien! ¡Abre! ¡Abre la acupe! ¡Te disculpe! ¡Vale! ¡No voy a darme a apoyar, eh! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah! Normal tenerlo en que acogar el final en cubre. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo creo que no está breve, no está breve. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Raposo! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Gol! El 1 de la Banderas, ¿eh? ¡1! ¡3! ¡Y trepado! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien piano! ¡Apor favor! ¡Apor muy grande! ¡Apor favor! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos hay que estar entrenado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.